Vamos a ver otro empate que se dio en esta fecha y es la igualdad a uno entre Miramar Misiones y el equipo deportivo Maldonado. Se jugó en el Méndez Piana en la tarde del sábado. Antonio García, el árbitro del partido. Francisco Paladino dirigió al deportivo. Le dio Maxi Viera, de zurda. Pasa cerca esa pelota. Sí, porque Parga asumió pocos días antes. Paladino, el de cuarta, salió como técnico. Ya Parga aparecerá desde el próximo partido. Cuatro cambios hizo el Depo con respecto al último encuentro. Buen pase a Bissab. Danilo Alves que llega por el segundo palo. La terminan sacando. Hubo un camiseta de alternativa al equipo fernandino. Nos contaba nuestro compañero Salomón que dos cambios hizo Miramar Misiones. Gabriel no jugó porque estaba suspendido. Penal sancionado por Antonio García. Se apoya en la línea a Marcelo de León. Se la lleva a Gonela y cobra mano de Jonathan Rack. El encargado es a Tía Sabizab de darle contra el palo. Y terrible mano mete el arquero Diego Torres. El esfuerzo del arquero para meter la mano derecha y sacarla al costado. Minuto 34. Se iba a romper el cero. En el Mendes Piana. Max Rauhofer. El tanteo por arriba. ¡Qué golada! El Torres que estaba adelantado. Para poner el primero. Marcar su primer gol en este torneo. Y nada jable. Golón. Lo iba a empatar. Miramar. El centro de Paolo Dantas. La pelota que queda bollando y la termina empujando. ¡Gularte! Sebastián. Muchos goles con la camiseta de Tacuarembó. También con la de Rampla. Ahora marca con la camiseta de Miramar Misiones. Bien lo primero. La anticipo en el segundo palo para bajarla al medio. Y Gularte con la caña de pescar. Séptimo empate de Miramar Misiones. Sexta igualdad para Deportivo Maldonado. ¡Suscríbete al canal!